Aquí ya, jugando a Pokémon Masters otra vez, a ver si se escucha, que no entiendo por qué no lo escucho. A ver si se escucha, que no entiendo por qué no lo escucho. Hola. Vale, ya. Ok, pues nada, vamos a la historia principal como estamos haciendo habitualmente. Y capítulo 6 de la serie de Pokémon Masters y capítulo 6 del juego. Estamos yendo a capítulo por capítulo. Hay que hacerse más fuerte, vale. Vamos a conocer aquí a la del Roller. A la que tiene a Lucario. Y que te enseña la mega evolución. No me acuerdo de su nombre. Pero bueno. Estupendo, pues si estamos todos listos, busquemos a más líderes. Para las medallas que nos faltan. ¿Nos queda de circunstancia, Nancy? ¿Qué te pasa? Está atorrayada, ¿eh? No puedo quitarme a Lick de la cabeza. Es un... Es un reventado. Ah, claro. Tenemos que hacernos más fuertes, tenemos que forzarnos más. Significa lo mismo. Totalmente de acuerdo. Claro, es normal que estás totalmente de acuerdo conmigo. ¿Creéis que sería buena idea hacer una pequeña pausa para entrenar por esta zona? ¿Qué os parece entonces que vayamos a verla a la Evo luchadora? ¿Qué es una Evo luchadora? ¿Eso se cono? Se dice por ahí que es una entrenadora con una fuerza extraordinaria. Se pasa el día entrenando con su Pokémon y todos los combis que han cometido a su lado han notado grandes progresos. Sin excepción. ¡Qué prodigio de entrenadora! En este caso no hay más que hablar. J-15, vamos a ver a la Evo luchadora. Venga. En marcha. Nos vamos a hacer fortísimo. Venga, en marcha. Esa es la motivación que me gusta ver. Yo también estoy a tope. Vale. Pues las medallas que nos faltan tendrán que esperar un poquito más. No perdamos más tiempo. Vayamos a buscar a la Evo luchadora. Bueno, pues dos entrenadores del camino para variar. Vamos con estos tres. Tipo recomendado, fuego y volador. Ah, pues vamos a llevar ya a la colegui. ¿Le cambiamos por Pikachu o por...? A ver, es de... Es de volador. No sé si nos interesa... Alta velocidad. ¿Tiene pinta de ser de la misma? Sí. Función, corazón. No sé lo que significa corazón, pero tiene la misma función. Así es eso, cada uno lleva más una. Venga, vale. Adelante. Vale, pues una rival aquí. ¿Quién es esta? Una chiquilla. Granadera promesa. Madre mía, qué problemón. Tengo demasiada fuerza. ¡Qué flipa! Madre mía, la tengo demasiada fuerza. Es que... No controlo. Reviento a todo el mundo. Vale. Makuitas. Vale. Rayo. Vale, los makuitas... Se van a enterar con los tornados. O le he tirado un fogofato. Bueno, no he hecho nada. Ah, pero si el macho ya está a punto de morir. Pues ese makuita se va a comer un tornado. Este macho... Este macho... Bueno, está pasando... Así. Asquash. Un patrueno. Y este se va a comer otro tornado. Que ya le reventará. Este patrueno. Y ya el siguiente... Ah, el siguiente se va a comer el especial. Ah, era debilado el juego. Bueno, vale. Vale. ¡Oh, no! ¿Será posible? He perdido. Bueno, pues avanzamos y buscamos a la siguiente. Otra chiquilla. Y otro chiquillo. Bueno, bueno. Suneo. Hola, Suneo. Voy a volver a ver el premio con más estilo de aquí. Y esa es la chica que te gusta. Madre mía, con el Suneo de turno. ¿Qué es esto? Y eso flipado de dónde salió. Vale. Bueno, a ese le damos con fuego. Con el éxito también. Alta velocidad, que no sé lo que hace realmente. Pero le metemos un rayo. Muy bien, un Asquaz. A este débil ha alternado. Así que Tornado. Un Pastrano para el Magnemite. Asquaz para el medio. Se va a tener un Tornado en Medite. Un Tornado en Medite. Vale. Ahí va, que se me muere el Suneo. Se me ha muerto el Suneo. Bueno, Asquaz. Un Pastrano y cae, ¿no? Ahí está. Vale. Campista Jacinto, reventado. No ha quedado nada bien. Solo sabe montar tema de campaña. Un Gaya. Hombre. Ha subido todo cool de nivel. ¿Eh? ¿Este por qué es plateado? Súper entrenazo, ¿no? Vale, guay. Venga, aquí vamos a conocer a la Evo Luchadora. ¿Estos qué hacen? Vamos bien. Aquí viene a entrenar la colegis. Lucario, usa punta a pie. Claro, como tú vas patinando. Es una patinadora de categoría. No cabe duda. Hola, no nos conocemos. Yo me llamo Nancy. Hola, yo soy la directora de gimnasio de Ciudad de Yandra. Me llamo Corellia. No hemos escuchado que entramos. Vale. Oh, Lucario, parece muy interesante en vosotros. Parece que tienen protección. ¿No crees? ¿Entrenamos con ellos? Venga, sí. Es posible que nos encontremos con alguien por medio. Antes de jugar contra ella. Ver sus entrenadores del camino. Me lo imaginaba. Vale, pues llevamos el mismo team. Vale, hay dos por cada lado. O sea, no hay nada que matar. Sí, de hecho, hay que ir a... Hay que... A Cope. Bueno, subimos especial. Eso sí. Que le metemos un rayo al... Nebicham. Tornado. Especial ya lo queremos subir. Así queda después. Estamos intentando cargarnos un Nebicham. Que nos va a costar un rato. Vale, con el especial. De bueno. Cuidado, pocioncilla para Gerania. Ojo, 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 ojo. Aquí viene el... Poción, poción, poción aquí. Por favor. Se me ha llano de vida ya, el Swank. Ojo, 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 ojo. Medítete. También hay otro detrás, yo creo. Vamos a usar la poción en su gana. Ahí veo. ¿Y terminamos con el ataque tocho de fuego? Bueno. Hala, terminamos con el ataque tocho de fuego. ¡Vamos! Pues bien, good. Si nos viene a ver con el Pikachu. Me llevamos un botín. Ya empezamos a llevarnos estas cosas. Son for tónica plus. Que no sé cómo comérmelas. O sea, no sé cuándo se... No sé cómo se usan. Comienza el entrenamiento. Ánimo, que ya casi hemos llegado. En clase de entrenamiento tendrán pensados en meternos. ¡Ey, Corellia! Veo que hoy viniste bien acompañada. ¡Bueno! Aquí el Bruno, el colega de canto este. O sea, de canto de Joen. Gente, este es Bruno. Un amigo mío. Encantado de conocernos. Soy un creador Pokémon de la región de Joen. Vale, puedo ir también. Estaba pensando en ponerme ahora un rato. Pero espérate, si ellos no se conocen entre ellas. Ah, sí, sí. No, no se conocen. No son de la misma región, ¿no? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Vale, por fin hemos llegado. Este es nuestro lugar de entrenamiento. Como podéis ver, no me falta gente con la que entrenar. Tengo un mogollón de amigos entrenadores. ¡Qué flipa! Vamos a hacernos más fuertes. Hora de dar lo mejor de nosotros mismos, chicos. Pero tú pongas tan seria. Lo más importante es relajarse y pasar a darlo bien. Ay, está todo concentrado ahí. Venga. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Entrenadores del pueblo. Vale, pues con fuego y con volador. O sea que voy bien y el Pikachu en el medio. Pues venga, ok. Esto solo es entrenadores de los polis y tenemos un cuento al papel de cada uno de los cursos de combate. Lo paso genial, cometiendo a tu lado. Yo también lo paso muy bien contigo. Quizá deberíamos quedar para conocernos mejor y... Tener un sujetabellas de científico al lado. Tener un poco de peligro. Piri-piri-piri-piri. ¿Ves? Primero lo que da el Laos. Mejor. Vee. Y especial. Y rayo. Y... Tornado. Vamos a pedir que éste la mejor. Asquad. A ver si se ve un internado, internado, vale Ya está, ya está reventado Nos cargamos a los machos Y el siguiente que salga, se lleva, el siguiente que salga se lleva el, ah y se lleva el especial De volador, tiene un especial de fuego y pone que es de Vilas del Fuego, pero bueno, se guarda ¡Boom! El Jam Plus, ala, a pastarla Tiripirim, pirim, pipim Vale, ¿habrá más entrenadores del pueblo? Oh, tan enamorado Ha perdido, pero están enamorados Vale, esta también está haciendo ahí sus cosas Soy la más guay Vale, con dos chiquillas normales, cualquiera Oh, 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 aquí le queda poca vida Hay que atacar al Makuhita, el primero Vale, vamos a darle buena asco ¡Ay! Se ha cargado Suvana A ver, centro, vamos a quemar Y ahora le atacamos con el ataque de 8 del Pikachu Porque los Bananas no lo han derrotado No pasa nada Porque el Pikachu es totocho, eh A ver, ¿quién sale ahora? Un Whipping Bill No pasa nada Lo tenemos dominadísimo Venga, asco Un 4N Y asco Ah, ya está hecho Vale, pues GG Minerva, lo siento, Minerva Me enerva No, la pobre chiquera ¡Ay, pobre! ¡Soy la mangua! ¿Qué gritas es eso para motivarme? Porque es tan tímida, pero le da vergüenza Pobrecita ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué es esto? Nivel 30 Nivel 30 ¿Y ya no suben más? ¿Por qué ponen siguiente nivel 0? Están a nivel máximo Vale, vale, vale Esperad, porque hay que ir a hacer lo de... Lo de subirles el nivel máximo Eso se hace... ¿Dónde se hace? Aquí, ¿no? Se hace fuera Aquí en equipo Aumentar nivel máximo De las que están al 30, claro Vale Nivel máximo aumentado Ya puede llegar al 45 Vale Ok, y esta También Que el nivel máximo es 30 Pues vamos a darle esto Y así puede llegar al 45 Venga Pues ya está suficiente, ¿no? Ya que está mal Le ponemos al Pikachu también Vale Vale Pues para atrás Y a combatir En la historia Que nos queda ya muy poquito Para ir a por Corellia La fuerza de los vínculos ¿Qué te parece Lucario? Parece que todos Le habéis caído muy bien Trabajamos en equipo Trabajamos en equipo aquí Los Kaleis Que la unión hace la fuerza Vamos Estoy convencida de que podemos vencer a Lick sin problemas Juntos nos haremos más fuerte Venga, bien dicho Te ves motivado Fini, quitamos el entrenamiento con un combate Espero que estoy listo Vamos allá Lucario, explosión vital Esto, el mapa que es ¿Y para qué se usa realmente? Ay, no, 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 no Mierda No me puedo salir de aquí Cago en la Ah, vale Me había metido otra vez de lo mismo de antes Vale, pues venga Combate contra Corellia y Lucario Esto, esto ¿El mapa qué es? Empujón de confianza Ah, vale O sea que no es nada Es avance en la Hazte con cuidado Vale Venga, va Vamos a por Vamos a por Lucario ¿Era débil a Volador o a Fog? A los dos realmente Pero Vale, vamos a cargar Los primeros de los lados mejor Como siempre Pone que son débiles a los Voladores Así que vamos a atacar con Tornado Con Ascuas Impact Treno Vamos a hacer eso también Ascuas Ah, y al Lucario le vamos a fuego a Fato mejor Y así me lo quitamos del medio Y así hacemos que ataque menos fuerte Al Lucario le vamos a atacar con el especial de fuego Ahora Porque los efectos en principio caen relativamente más sencillo Con Tornado, por ejemplo Impact Treno Ascuas Ojo, 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 ojo Que viene con idea Hacer el ataque tocho de Lucario Que no te quede mirando Ataca Impact Trenillo Ah, vale, vale Ah, no, que todavía nos queda este Vale, vale No problema Vamos a usar poción En Suana Vamos a usar poción En el propio Pikachu Vamos a tirar Ascuas Suana ha caído Pero bueno El Lucario también, ¿no? Vale, ya está Perfecto Pues GG Y sí Subimos a nivel 30 Y ya no me prohíben subir más niveles Hasta el 45 Vale, bien, bien Ok Claro, y esto es un mapita Que no me sirve de nada Serán ciertos los rumores Un pojón de confianza Y las joyas que sí me valen para ahora Vale Empujón de confianza Ah, vale Que se desbloquean estas dos cosas Vale, pues todavía no hemos terminado Capítulo 6 Hay que aprender a Mega evolucionar Puede ser el perdido Pero bien que no lo hemos pasado Muchas gracias Corel A este combate Me ha dado un buen empujón de confianza Prosigamos con la búsqueda de las medallas Bueno A lo mejor es su padre Yo me voy con vosotros A vuestro lado No tendré tiempo para volver ¿Te parece bien, J15? Sí, vente Bien Se viene Corelia Vamos Es hora de ver La gran apariencia Just teasing Nice to meet you Nice to meet you Chu Ah Desbloqueado el capítulo 7 Que es Norman Sí, sí Pero Vamos a terminar primero el capítulo 6 Del todo Lo estoy jugando Pues a través de De un cable que se conecta a la capturadora Y de la capturadora Pues con la capturadora obviamente Pues lo estoy emitiendo en el ordenador La verdad es que estaba pasando de ti Ah, vale Que aquí hay que explorar cosas Las exclamaciones eran Gente que me dice cosas Un anillo Estamos buscando el anillo Claro, el anillo de la mega evolución No, espera Primero le quiero preguntar a este Míralo con estas flores Como si fuese Pero si fue Macha en el que se cargó de todo Vale, flipado Venga, ahora sí que vamos a avanzar A ver, ¿estas querrán luchar? Sí, esa va a querer luchar Hola, he escuchado que alguien ha visto Un objeto misterioso en esta zona Y por eso estoy aquí Eh, pues a ver Realmente estoy aquí de casualidad Pero Oh, mira, una Pokéball Monedas, vamos Pero, pero bueno Pues claro Aprovechamos que Un anillo misterioso Dice, pues sí que lo he visto Un círculo Era totalmente circular Hombre, un anillo circular, claro No puedo creerme que exista un Pokémon como este Como ese Desde luego hay tantas cosas Que en este mundo desconocemos Encantada de luchar, claro Un círculo de la unidad Bueno, especial aquí primero Altar de ciudad también Vale, vamos a poner una cubita de loco y a por esto también bueno, en caso de que me los estoy cargando sin esforzar queda el Wipping Bell ¿Uso el especial? bueno, uso el especial, vamos no hace falta más, pero a la vaina ¡Bum! ¡Sofoco candente! ¡Vamos! pobre Wipping Bell vale es tan redondo que cuesta creerlo ¿y este? pero sin a la rola porque vemos que puede mover cualquier cosa de un sitio de otro usando anillos ¿tú qué dices? ah, vale, no dicen nada de interesante, avanzamos vale, la pija, el karateka y el otro que están intentando ligar con ella, ¿cómo va esto? y no hay más, solo hablar con ella hola modelo ¿cómo viní en el paseo? con una ofertaza que me ofrecieron la agencia de viajes ¿no hay nada más? vale a ver, el persianalora está ahí también aquí querrá este me da algo la lupa es que me dan algo, ¿no? aumento temporal de velocidad de evasión para tus compis ¿estos qué son? una lupa ahí detrás manual de mejora dos estrellas los chavalicos estos que están intentando ligar oh, ahí hay un hidran ay, qué majo por este lado no hay nada ya solo nos queda el combate hola colega me está buscando un poco más misterioso qué casualidad yo también, tenemos mucho en común ¿quiere ser mi amigo? venga, luchemos a mí me encanta la verdad la verdad es que no tiene pinta de que sea es muy difícil de derrotar y yo estoy a tope ya con con mis compis uff, espérate que sí que tiene más apeña vamos a tener que tirar una poción de pikachu bueno, tenemos gastos la poción de pikachu al suana ojo que se nos calienta nos cargamos al medirite con el especial vale, a este hay que matarle ya con ascuas mi página también tal que sea vamos a cargarnos a la derecha con ascuas al medicham vamos a tirarle el fuego Fatu vale, quemado eso es importante porque ahora el movimiento compi en principio debería tener menos fuerza yo no sé si aquí funcionará igual lo de el estar quemado tener menos ataque y esas cosas ostia, poción, 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 rápido y el movimiento compi que va a reventar al medicham pues ya está hecho, ¿no? GG a ver wow medicham reventadísimo pobre Pokéfan Eduardo no me desamigues por favor se me han cruzado los cables pero se le pasa a cualquier estatano asesinado con los Pokémon cuando lo encuentren nos convertiríamos en amigos inseparables ¿y este? hola de nuevo ¿se habría igual algo acerca de los anillos? pues no mucho no es fácil resolver el misterio no descansaría hasta habría igual la verdad uy pero bueno si es un Jupa ah ala hasta luego uy casi nos hemos quedado no no vale vale pues completado completado todo el capítulo 6 con lo cual lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo ala hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo 7 Gracias.